¡Adiós y amigas! Muy buenas tardes y bienvenidos. Aquí estamos en Blea Automotores. Hoy cerramos una etapa y comenzamos juntos otra. Presentamos la nueva Renault Duster, una camioneta robusta, elegante y versátil. Vamos a ver qué dicen nuestros clientes que ya son Duster fans. El show después avanza en automático. Para esta nueva temporada, una versión mejorada, más potente, más segura, más confortable y más innovadora. Así es la nueva Renault Duster. Las historias están repletas de clichés. Por ejemplo, en toda escena de escape, siempre hay un conductor experto que hace que las maniobras parezcan fáciles. Pero en realidad, cuenta con toda la tecnología para que lo sean. Llegó el momento más esperado. Basta de preámbulos. Aquí está. Le presentamos la nueva Renault Duster. Amigos, hasta aquí llegamos. Espero que lo hayan disfrutado. Que disfruten la nueva Duster. Y nosotros los reencontramos pronto. ¡Chau! 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 ¡Chau!